Ahí está maestro, algo de silencio norteño ¡Es todo! A los amigos que gustan el músico de online Con mucho cariño para ustedes y es un tal especial Ya estamos en los últimos minutos, gracias por venir ¡Sí! Que caro es tu maravilloso Me va a haber traicionado El amor que me va a dar una locura Estúpido fui Me llamo a una aventura Solo un paso de tiempo Toca arrepentimiento sincero Hoy me llamo a ver el pletano Que te doy este frío 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 Que no te he olvidado Que te haya animado Si puedo mirar Por el día de estar En la noche te estoy Comentando tu nombre Y me voy a arrepiñar Saberte a otro hombre Que me vas entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Tan solo pasa el tiempo Con arrepentimiento a su suelo Hoy vengo a ver el pecado Ay, señor, recuerdo ahí, Martito A ver si me salió con el coro A ver, lo dijeron que acá canta muy bonito en el día Vázquez Y vamos a constatar si es verdad Queremos que canta el público para que se vayan a todos los amigos Porque estamos vía internet Para que escuchen los paisanos, los paisanos Hacen bien lo que viene Ok, vamos con el coro, dice A ver si me van A ver que canta más fuerte, dice así Te rodeo Que me vienes conmigo Que me caigan mis manos, que muero Por la noche Y me llena de miedo Le estarás entregando ¿Me trajeron? Eso, ya están agarrando, agarrando, agarrando De rodillas A ver, saludos, 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 saludos Y traen la bulla Muchísimas gracias Gracias, amigos Por venir a Tante Pacífico Primera vez que estamos con ustedes Y estamos contentísimos de venir Eso Me olvidé de un tema de grupo pesado Y que mucho venido Lo tenemos en este tema Es un tema de grupo pesado Que tienen los seres Y para pachar Eso Que estén presente Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre maravilloso Cuando tú estás a mi lado Este sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado ¡Vamos a vivir de Sabuya! ¡Venga, Sabuya! ¡Eso! ¡Dévenlo! 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 Si son piso un arroz Si son la flor de alegría Pero no hay pintor Que pinten los ojos de mi María Los ojos de mi María Eso Un pintor pintor Una rosa Que me dio a los clavelitos ¡Dévenlo! 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 Pero no hay pintor Que pinten Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul Cielo doblado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video